Marzo 29, 2018 a 19 de la mañana. 2018, 03, 29 por Fernanda Torres y Cristian Ruiz Colprensa Las autoridades colombianas dieron un nuevo golpe a las estructuras del Clan del Golfo con la neutralización este miércoles de Aristides Manuel Meza Páez, alias El Indio, tercer cabecilla de la organización y uno de los hombres de confianza de Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, por quien ofrecen hasta 3.000 millones de pesos por información. El Indio, era el encargado de la coordinación de envíos de droga por la costa pacífica hacia Centroamérica y Estados Unidos, a través de Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala, y el jefe de finanzas de la organización al margen de la ley. Meza Páez fue abatido en el corregimiento de Tierra Adentro, municipio de Montelíbano, Córdoba, hizo parte de las filas criminales de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUCE, y posteriormente SE. El listo en la organización, que hoy cuenta con un poco menos de 2.500 hombres armados ubicados en diferentes partes del territorio nacional, según datos del Ministerio de Defensa. La operación que terminó con la muerte de alias El Indio era la sexta que las autoridades realizaban contra este sujeto, quien se escondía en las zonas selváticas del departamento de Córdoba, en ranchos discretos cubiertos con tejas de 5 palmicha, pero totalmente amoblados en su interior, con colchones ortopédicos, cocinas equipadas con neveras, lavadoras, aire acondicionado y gimnasios. Uno de los aspectos que llevó a las autoridades hasta este cabecilla fue la señal de Direct TV que solicitó instalar en su resguardo. Según las autoridades, fueron más de tres días en que comandos de la policía y uniformados del ejército estuvieron a la sombra de sus movimientos y sus custodios quienes lo acompañaron hasta último momento, cuando un francotirador acabó con su vida. El director de la Policía Nacional, General Jorge Hernando Nieto, acento señaló que los comandos de manera infiltrada pero siempre al acecho, evidenciaron parte de sus hábitos, y en caso de perder rastro de él, ya tenían referencias para ubicarlo de Nuevo como ocurrió en cinco ocasiones anteriores, algo que también nos hizo llegar al objetivo fue su comida favorita, que era el pescado y las arapas, un alimento a base de arroz y carne desmechada envuelto en hojas de plátano. Además, tenía un gusto preferencial por el fútbol, el cual practicaba en algunas zonas del Urabá antioqueño, dijo Nieto. Otra de sus excentricidades era el gusto por las menores de edad en condición de virginidad. Según el reporte, el hombre pagaba entre 10 y 15 millones de pesos a sus progenitoras por tenerlas en su poder. En un momento las autoridades llegaron a contabilizar más de 30 amantes ocasionales. Este se convierte en el cuarto golpe que propinan las autoridades en menos de un año, a través de la operación Agamenón II, donde las cuatro bajas hacen parte de la estructura de mando de la organización comandada por alias Otoniel, quien es el mayor objetivo de la fuerza pública. En julio de 2017 fue abatido Efraín Vargas Gutiérrez, alias Culo de Toro, en agosto fue dado de baja Roberto Vargas Gutiérrez, alias Gavilán, y, posteriormente, en noviembre fue abatido Luis Orlando Padierma, alias Inglaterra. La lupa de las autoridades continúa sobre alias Otoniel. Máximo líder la organización, el segundo al mando Carlos Antonio Moreno Tuberquina, alias Nicolás y José Emílson Córdoba, alias El Negro Perea, que con la muerte de El Indio, pasaría a ser el tercero al mando de esta estructura delincuencial. De acuerdo con las autoridades, los próximos cabecillas de la organización podrían ser alias Raulito, Chiquito Malo, Marihuana, Samuel, y, Raúl, quienes, según la Policía Nacional, se convertirían en hombres de valor dentro de la estructura de mando del Clan del Golfo. Según las autoridades, en los primeros tres meses del año se han realizado 65 operaciones, las cuales dejan hasta el momento 103 capturados, 8 bajas, más de 18 toneladas de cocaína incautadas, así como 41 armas de fuego. El comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto José Mejía, confirmó que alias El Indio es el responsable de numerosos asesinatos, secuestros y envíos de toneladas de drogas hacia otros países. Meza Paez, además de ser uno de los cabecillas, era el hombre de las finanzas de la organización. Sostenía enlaces con organizaciones criminales internacionales dedicadas al narcotráfico, por lo que con esta baja, consideran las autoridades, debilitan el envío de droga hacia otros lugares del continente. Alias El Indio tenía bajo su mando a más de 200 hombres armados distribuidos en la costa Caribe y Pacífica, los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, San Andrés, parte del Urabá y el Bajo Cauca antioqueño. Era el principal responsable de los ataques delictivos perpetrados contra la Fuerza Pública, específicamente a uniformados que hacían parte de la campaña militar y policial, Agamenón II, que estaba dedicada a combatirlos. También es señalado de múltiples homicidios selectivos contra la población civil e integrantes de otras organizaciones delictivas que pretendía robarle las rutas del narcotráfico. De acuerdo con el informe policial, este sujeto se inició en el mundo del crimen en las Autodefensas Unidas de Colombia, donde mantuvo relación estrecha con el delito de narcotráfico. Sus contactos eran miembros de grandes organizaciones en Centroamérica. Se ubicó durante más de una década en la zona del Urabá, por lo que se adjudicaron los asesinatos del denominado «Eje Bananero». Durante el año 2005, estuvo privado de la libertad en una cárcel de Riacha, La Guajira, por los delitos de concierto para delinquir y homicidio, pero una vez estuvo libre continuó delinquiendo. Sobre el hombre pesaba una orden de captura por los delitos de terrorismo, obstrucción a vías públicas y homicidio, además estaba solicitado en extradición por el gobierno de los Estados Unidos. Y tenía una notificación azul de la Interpol, esta trayectoria que nació en el bloque bananero de la Saúl C y que ahora estaba al servicio del Clan del Golfo, culminó. Con esta acción se logra dar un contundente golpe al componente estratégico y financiero. Se logra desestabilizar la línea jerárquica de la organización, dijo Mejía. El subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, consideró que con los últimos golpes que ha propinado la fuerza pública al Clan del Golfo, se ha venido afectando la estructura. Mando de esta organización, los cinco grandes jefes que ellos tenían están practicante desvertebrados porque cayó alías, Gavilán, Inglaterra, y ahora, el indio, y de esos no más queda Otoniel. Entonces, en términos de los resultados en las operaciones, el segundo, tercero y cuarto al mando han caído y solo quedaría un tal, Martín, que está en Chocó, y la cabeza. De la organización que es, Otoniel, quien es el principal objetivo, explicó, para el analista John Marulanda, este golpe es un episodio más y no es desestructurante para la banda criminal. Puede ser significativo porque es uno de los jefes, pero con su baja realmente no se puede acabar con el cartel y es otro de los resultados de la operación, Agamenón, que ya lleva más de medio año operando en esa zona, dijo. El experto en seguridad nacional Hugo Acero consideró que la baja de El Indio, no representa un mayor daño a la organización, porque son personas que fácilmente pueden reemplazar. Creo que las autoridades están haciendo un esfuerzo importante y lo tienen que, seguir haciendo para acabar con esas estructuras, pero el objetivo más importante es, Otoniel, y cualquier acción contra él, sería la que desarticularía completamente la estructura del Clan del Golfo, porque son organizaciones que responden a un único jefe. Indicó Acero. Marulanda señaló que, el indio, tenía a cargo una finalidad, sobre todo, de intimidación y de mantener a todas las comunidades de esa amplia región controladas. No me extrañaría que a esta persona le dieran una despedida como la que le dieron a otros integrantes de la organización por el papel que desempeñaban, en donde muchas veces les daban cualquier tipo de beneficio, comprando su silencio y amenazado a los que se vincularan o tuvieran una relación con la fuerza pública, aseguró Marulanda. Para Ávila, es impredecible lo que puede pasar con esta organización en cuanto al reemplazo de, el indio, miremos que con la caída de, Gavilán, no hay. Un reemplazo claro, porque la estructura de él se pulverizó en la parte del sur de Córdoba y por eso no podemos predecir quién sigue. Seguramente al, indio, lo reemplazarán, pero existe la incertidumbre porque esto no es como las Farco o el ELN, que tienen unas líneas de mando definidas. Acero señaló que el Clan del Golfo, se puede reponer de los golpes a sus estructuras y en ese caso el eslabón más débil de esa organización son las incautaciones de drogas, porque es de donde depende. El financiamiento de la estructura armada, Cal, Clan del Golfo, no necesariamente lo afecta a la pérdida de estos mandos sino por los golpes en sus ingresos y aquí tenemos que entender que esta organización no está formada en una ideología sino por factores económicos y de poder a través de las drogas, de donde depende el financiamiento de sus estructuras, aseguró Acero. Frente a la posibilidad de que este grupo esté robustecido en varias zonas del país, el analista Marulanda consideró que el fortalecimiento se podría dar por la deserción de varios de los integrantes de las Farc quienes se han volcado a estas organizaciones criminales para obtener beneficios económicos inmediatos. De acuerdo con Ávila, la baja de alias El Indio puede abrir la posibilidad del sometimiento a la justicia de esta organización, ya que era uno de los cabecillas que se oponían a este proceso. Alias, Gavilán, y, el Indio, eran los que se oponían al proceso de sometimiento a la justicia y por eso podríamos pensar que esto deja el camino despejado para que el gobierno pueda avanzar en esto y hacer un gran proceso de sometimiento, explicó el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Gracias por ver el video.